Es un honor para nosotros presentar al Frater Mario Sala, gran maestro diputado, ampliamente conocido por sus magníficas conferencias dictadas en Latinoamérica, Frater Sala. Una de las grandes enseñanzas de nuestra amada orden es el acto de la meditación, por medio de la cual nos ponemos en contacto con el yo interno, fuente de sabiduría, poder y entonamiento cósmico. El masaje psíquico, o sea la concentración desde los pies hasta la cabeza, visualizando todos nuestros órganos, es un complemento magnífico de la meditación. Así como nos alimentamos físicamente todos los días, asimismo es absolutamente necesario alimentarnos espiritualmente para vivir mejor y obtener el tesoro más preciado, paz profunda en nuestro corazón, que es lo más cercano a la felicidad. Antes de empezar el masaje psíquico, es necesario darte mayores detalles, especialmente sobre la ubicación y funciones de ciertos órganos. Los riñones son los filtros del cuerpo, cumplen una gran función. Sobre estos se encuentran las glándulas suprarrenales, las cuales, además de secretar adrenalina, constituyen el asiento de nuestras emociones. Especialmente los latinos somos muy emotivos. Debemos controlarnos para vivir más equilibrados y evitar sufrimientos innecesarios, fortaleciendo dichas glándulas. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Hay que visualizarlo lanzando sus jugos y funcionando perfectamente. El páncreas es la glándula secretora de insulina que, a su vez, regula la concentración de azúcar en el torrente sanguíneo. El estómago está ubicado detrás del estómago en posición horizontal. Al extremo izquierdo del estómago se encuentra el vaso, encargado de regular la composición de la sangre. El corazón se encuentra en el centro del tórax. La punta está inclinada hacia la izquierda. De más, está a hablar sobre la importante misión de este órgano vital. Debe visualizársele bombeando la sangre a todo el cuerpo, funcionando rítmicamente. Es de gran ayuda tener ilustraciones de la anatomía humana para visualizar mejor el cuerpo. Estos dibujos fácilmente se encuentran en cualquier librería. En caso de sufrir alguna enfermedad, es necesario concentrarse más tiempo en la parte afectada. Los pulmones, siéntelos, como se inflan con cada respiración y que están cumpliendo muy bien su cometido. La glándula tiroides, ubicada al comienzo del cuello, tiene la importante misión de regular el metabolismo. Glándulas pineal y pituitaria. Estas glándulas, en lo que respecta a su objeto puramente fisiológico, se ocupan de la regulación de diversas funciones del cuerpo, tales como la circulación de la sangre, el crecimiento de los huesos, tejidos, desenvolvimiento de las funciones sexuales y emocionales. En este sentido, actúan esencialmente como gobernadoras. En sentido psíquico, estas glándulas son transformadores que reducen, para la sensación objetiva, aquellas vibraciones excesivamente rápidas que proceden de los planos psíquico y espiritual, o elevan las vibraciones más lentas de naturaleza material, para que puedan ser percibidas en el plano inmaterial. Por medio de una serie de ejercicios, especialmente con el masaje psíquico, estas glándulas pueden ser llevadas al nivel de funcionamiento decretado por el Creador, nivel que no ha estado generalmente en evidencia durante mucho tiempo. Quien logre esto, desarrollará grandemente su intuición y facultades premonitorias, especialmente la glándula pineal está íntimamente relacionada con el lado espiritual de la vida. Es el ojo psíquico que todo lo ve, pues los ojos físicos están limitados. En consecuencia, la pineal debe ser desarrollada lentamente para que pueda recobrar su prístina normalidad. Esto explica por qué, al final del ejercicio que más adelante haremos, se envían pensamientos de bondad y amor a todo el mundo, partiendo de la pineal. Debemos hacer cuenta que dicha glándula es como una luz encendida en la oscuridad, cuyos rayos luminosos se esfuman a lo lejos. Los rayos representan el amor que emanamos. ¿Cuál es el mecanismo de esto? Sencillamente el cosmos es amor y al enviar el mismo sentimiento, se entra en armonía vibratoria con él. Cuando se obtiene este contacto, se siente una sensación agradable. Es en este preciso momento cuando uno debe pedir paz interior, para lo cual es necesario visualizar con los ojos cerrados un lago azul hermoso de aguas profundas y superficie tranquila. Verlo, entre comillas, lo más vívidamente posible. Después de un instante de contemplación, identificarse con el lago y gozar de esa paz, sentirla, quedarse en éxtasis el tiempo deseado, al final inhalar por la nariz, retener el aire con la vista psíquica en el lago, y al exhalar por la boca, junto con el aire, lanzar el cuadro mental al cosmos. Finalmente, se debe beber por sorbos el agua cuyo vaso se tenía apoyado en el plexo solar. Esta agua estará cargada cuyas vibraciones pueden paladearse como si fuera agua con electricidad y constituye un tónico formidable, terminando así este maravilloso ejercicio. Recuerda que al concentrarte en tu cuerpo, te das un tratamiento de autocuración. Cargas todas tus células y quedas radiante sintiendo la alegría de vivir. Empieza tu día dando gracias, saludando con los brazos extendidos, mirando hacia el este geográfico, diciendo lo siguiente, con la espalda hacia el oeste, saludo al este, desde donde viene el signo del poder potente. Baja tus brazos. Ahora, continúa diciendo, oh gran fuerza del universo, llega hasta el espíritu dentro de mi sed, y fortifica la vida dentro de mi cuerpo. En este momento, exhala el aire por la boca, flexionando las piernas e inclinándote hacia adelante. Casi de inmediato, incorpórate, levantando los brazos en rotación de adelante hacia atrás, expandiendo tu pecho e inhalando al mismo tiempo por la nariz. Baja tus brazos reteniendo el aire, mínimo 20 segundos, lapso en que se absorbe y fija nose en la sangre. Piensa en este momento que la fuerza del universo está contigo. Luego, exhala por la boca, repitiendo el ejercicio siete veces. Vamos a suponer que ya hiciste tu saludación al este y tus respiraciones profundas, y que es de mañana temprano. Ya estás aseado y en ayunas. Ahora siéntate bien relajado con tu vaso de agua, tomado con ambas manos apoyado frente al ombligo. Separa tus piernas y cierra tus ojos. Vocalizaremos juntos a un ra-ma. Aspira por la nariz. Aum 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 Nuevamente, aspiremos. Aum 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 Por última vez, inhalemos. Aum 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 Tobillos, empeines, subiendo por las piernas, rodillas, muslos, base de los muslos, base de la columna vertebral, subiendo por esta, nuca, cerebro, intestino, estómago, esófago, riñones, glándulas suprarrenales, hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso, pulmones, corazón, glándula tiroides, dedos de las manos que ahora sostienen el vaso de agua. Manos mismas, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, piróides nuevamente, garganta por dentro, por medio de la trompa de eustaquio, concéntrate en el oído izquierdo, atraviesa el tímpano y llega hasta la oreja, retorna al interior, ahora haz el mismo recorrido con el oído derecho, fosas nasales, concéntrate hasta arriba, párpados, ojos, nervios ópticos, rostro, pelo, cuero cabelludo, clándula pituitaria, ubicada en el centro de la cabeza. Por último, pineal, ubicada en la cabeza, poco más arriba de la pituitaria. Haz cuenta que te encuentras flotando en el espacio y a lo lejos ves la Tierra girando con toda su humanidad. Desde la pineal envía a todo el mundo, sin ninguna clase de discriminación, vibraciones de amor, los quieres a todos. Sigue enviando amor. Ahora que ya sientes en tu pecho sensación agradable, visualiza el lago azul, hermoso y tranquilo. En la orilla opuesta hay una montaña que se refleja en este espejo de agua. Observa tu lago. Ahora, identifícate con el cuadro que tienes en tu mente. Eres el lago. goza, siente y vive su paz. Te sientes muy tranquilo. es la verdadera comunión cósmica. Estás descansado y te das cuenta que tus problemas no son tan grandes como imaginabas. quédate por un momento en éxtasis. Ahora, inhala. Inhala. Retiene el aire en los pulmones con la vista psíquica en el lago. Exhala, y junto con el aire, lanza tu cuadro mental, o sea, el lago, al cósmico, diciendo, ¡Cromat! Finalmente, bebe por sorbos tu vaso de agua, terminando así este maravilloso ejercicio. Que la paz profunda siempre sea contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.